en esta ocasión te quisiera hablar de un tema que me lo pidió un suscriptor normalmente cuando compramos productos de importación lo hacemos a través de amazon amazon tiene esta opción de que puedes comprar productos importados y yo acabo de pasar una una odisea completa para traer un producto que ya vieron ustedes que fue mi laptop y bueno antes de comprar yo esa laptop yo ya pasé por comprar otras dos veces y me fue una experiencia bastante mala de hecho yo había determinado ya no comprar nunca laptops pero si te soy sincero es bastante bueno porque por ejemplo mi laptop la que yo compré es la soft off 15 aquí en el liverpool de mi pueblito está como en 24 mil pesos que son como mil 100 dólares no 1200 dólares y yo la conseguí en amazon en 19 mil 900 casi 20 mil pesos que son casi este mil dólares por así decirlo qué pasa con el problema que yo tuve en amazon bueno el problema son las aduanas y los vendedores tienes que fijarte muy bien porque yo inicié comprando una computadora de hecho era la hp gaming la pavilion gaming que pues era la versión de ryzen y era está estaba cool la pedí con envío normal y me la encargaron a dhl empezó a pasar a pasar las aduanas y se quedó estancada en la revisión de aduanas esto me dijo que era normal que pasaban dos días y que me la iban a que iba a seguir su proceso para entrega a domicilio nunca lo pasó de hecho tuve que hablar con amazon desde un chavo que me dijo que realmente amazon no podía hacer absolutamente nada hasta otro que me dijo que amazon iba a negociar con aduana pero yo sé que no se negocia me dijeron que esperar a una semana a la semana siguiente obviamente ya tuve mi reembolso bueno tuve que pedir un reembolso que no se me diera hasta dos semanas después por lo cual yo perdí aproximadamente como dos meses de trabajo eso es también lo que me hace ahorita pensar si la va a regresar o no porque bueno tengo algunos estrellitos con esta pero ya lo verán en la revisión entonces qué pasa que yo no me di cuenta pero entré a la comunidad de prom yo cuando entré a la comunidad de promo descuentos vi que había más laptops de eeuu enviadas por amazon y que decían esta nueva laptop está en oferta y yo siempre era de que no a ver no no la compren porque realmente van a perder su dinero y su tiempo bueno no su dinero su dinero va a estar seguro pero su tiempo al menos sí luego me estoy contactando con varias personas no sé si voy a tener capturas y las voy a tener pues la van a estar viendo donde me decían que de hecho una de ellas pidió que el reembolso se le hicieran a la tarjeta y se le hicieron a la cuenta de amazon con lo cual no pudo comprar otro artículo porque pues si compraba el mismo pues otro mes se quedaba ahí no pero me di cuenta realmente por un un este un miembro de la comunidad lo que me dijo era que realmente el problema que él tenía conocido en dhl y lo que le decían era que las personas que venden de terceros computadoras en amazon no declaran bien qué es lo que están enviando entonces como no lo declaran bien aduana no lo pasa entonces si nada más ponen una computadora tal y que si trae una batería de 40 de 90 watts de 120 watts pues no lo declaran o sea a él lo dejan que es una computadora y por por obvias razones tienes que traer una batería no pero si no la declaran aduana no la pasa diciendo me engañaste no no decía ahí nunca una batería y viene una batería y como pues es material inflamable no la puedo pasar que me recomendó pues básicamente que si vas a comprar una computadora sea vendida y enviada por amazon eeuu entonces como amazon eeuu ya sabe todo este rollo las declaran de una manera bien ordenada y con todas las especificaciones hasta el mínimo detalle también me dijo como un segundo tip para comprar en la aduana para que no se quede ahí tanto tiempo es pedirle el envío prioritario a mí me cobraron como 500 pesos de envío prioritario por ahí sí ya sé que es mucho son 25 dólares para pagar un envío pero bueno si estás comprando un un artículo de alto valor como algo de mí más de mil dólares tienes la posibilidad de empujar un poquito para que te llegue más rápido además de que yo ya estaba perdiendo bastante trabajo por el tema de las aduanas y lo que había pasado pedir envío prioritario y esto que te asegura que lo va a tomar el pedido ups que es un servicio postal de eeuu que entiende mejor las cosas y que lo hace de una manera mejor aunque al final en méxico te lo termina entregando dhl ups se encarga de la logística y es casi yo diría un 99% seguro que te va a llegar y te va a llegar bien fue en tiempo récord yo recuerdo que lo pedí el un viernes y para más tardar lunes estuvo pero es que por era era el puente de fin de semana y me dijeron que no estaban enviando cosas entonces salió domingo y a más tardar el martes ya estaba acá aunque yo lo pedí el viernes pero bueno si tienes en consideración eso realmente tardaron dos días para entregarme desde eeuu salió sin ningún problema no tuve que firmar ninguna carta ya saben que arriba de mil dólares tienen que firmar una carta de no comercialización donde ustedes se comprometen a que no van a comercializar el producto que es para uso personal pero si no es el caso pues realmente ni los molestan una vez llegó aquí a méxico estuvo un día al día siguiente salió a reparto y este eso sí salió y llegó aquí hasta la noche llegó aquí como las nueve de la noche pero bueno más que nada este vídeo era así de rápido para decirles que si compran envíos desde eeuu siempre vean que el vendedor sea amazon eeuu y no sea un por ejemplo en la la que yo pedí fue una venta de prosale hay otras como si no sé qué y en este en este tipo de envíos que ya requieren la intervención de aduana de a más de 50 dólares asegúrense de que sea amazon eeuu y no un vendedor de tercero esto les va a garantizar que no se va a perder el envío que si les va a llegar a sus casas y si ya lo pidieron pues bueno esperen a que la aduana lo retenga una vez que se retenga aduana piden la devolución de su dinero hablen y hablen y hablen y hablen y sean bastante insistentes porque porque los de amazon les van a querer dar largas que no que si va a llegar que siempre sí que tal vez va a tardar pero si llega y no no va a llegar realmente y se vienen más vídeos se viene el vídeo por de esta cosita del boya y mm1 también que si lo si lo tienen en mente para comprar para el audio de sus vídeos realmente les tengo que decir que no es buen artículo menos de un mes y se acaba de morir así que también se vienen esos vídeos suscríbanse si quieren ver más vídeos de tecnología de cosas de que yo compro de lámparas de laptops de todo lo que tengo acá y nos vemos hasta un siguiente vídeo